Somos el mejor goce del fin de semana El imperio, el goce del 2012 Oye y sigue el imperio olímpico Aquí les presento, les presento El ciclón, el toque Venga ciclón, claro que si Leo Iriarte Contento de estar aquí en el imperio olímpico Y es que el imperio siempre está dando bocotazo Oye trémen Claro que si ciclón, venga donkey Eso si, lo que está de moda no incomoda Y para en concierto, el donkey y el ciclón Eso si Vaya Yonti, el San Fernando Ay ven, ven, ven embarcate Ven, ven Mami aquí está el tren Decídete que te estoy amando Vaya, esto va a ser el donkey y el ciclón El propio Cupido Y con este saludo Andy Caicedo Y vale, los chicos nadie de San Juan El acate, el novio Juan Mau Rx Ramancheo, el cotito Paguate Feli, platino Y el chivero El imperio Tiene las condiciones para poder bailar A todo el público Con su música exclusiva Olé a mano Tiene el cañate Y el porro La gente la estupenda Mi hermano La buena Vaya y saludando a los taxistas imperialistas Abier Taxi Royston Monkey Sabor Ronald Taxi Campo Elías Cambalache Guillermo Chávez Carlos Espanta José Flow Marquito Taxi Yeah, 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 yeah Hoy Cupido ha flechado mi corazón Ya no aguanto la tristeza Solo hay amor Ven que no aguanto más Quiero verte acá Que yo soy tu mayo Hoy Cupido ha flechado mi corazón Ya no aguanto la tristeza Solo hay amor Ay, ven que no aguanto más Quiero verte acá Que yo soy tu mayo Bay, seguimos con los taxistas En The Grey Cali y los negretes Oye, Cachaco Negro Saloma Donald Ney, Stasis De Sin Cerejo Hoy Cupido ha flechado mi corazón Ya no cabe la tristeza Solo hay amor Ven que no aguanto más Quiero verte acá Que yo soy tu mayo Mujer Solo quiero decirte Que yo soy tu mayor Cosa, Breiner Conga En Tolú Con unidad Decide que te voy a Los bendecidos En Sin Cerejo No, no, no creas Si de mí te hablo Vaya Jorge Eliezer Saludame a Julio Arevalo Fiesta, fiesta Weppi Wega El imperio Le manda un abrazo Al campeón de campeones El internacional Álvaro Gómez Oye, Lombana Saludame a Colada Vaya Menor Puro perreo Para los barrios En Olímpica Vaya Steven Y la gente De Hola Caribe Dame tu cariñito Go, go No 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 Gracias.